Bitch, I'm loca, bésame la boca, bitch me gusta, mucho que me asusta Con sus amigas, gusta, nada la intimida, dura Solo utiliza Chanel, que bien lo combina con su joya caretier Dicen que su novio la dejó por infiel, le gustan menores como yo se le ve Mira cómo se mueve, cómo me baila, cómo me tiene tranquila Cómo se mueve, cómo me baila y me entretiene Bitch, I'm loca, bésame la boca, bitch me gusta, mucho que me asusta Puedo ser tu pera, también tu bebecita Ruego no te quejes cuando muergas a boquita I like to be on top, ver cómo te excitas Ruego no te quejes cuando muergas a boquita I like the way you move, you know you're just my type I guess you're like a crazy girl, but it's alright Mira cómo se mueve, cómo me baila, cómo me tiene tranquila Cómo se mueve, cómo me baila y me entretiene Bitch, I'm loca, bésame la boca, bitch me gusta, mucho que me asusta I, 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 I where do you want me to put this um you can put it inside